No, eso está mal de pedazo. ¿Qué tiempo tiene que lo hicieron? Como 6 meses antes de que lo hicieron. ¿Y ya está desbaratada? ¿Y las autoridades? ¿No han pasado por aquí a...? La autoridad, el presidente Pazor ha pasado por ahí. De verdad, no estaba haciendo el presidente Pazor, ¿no? Nada. El problema de esta calle aquí es que en esta calle no le dan un levantamiento. ¿Solamente le tiran arriba? Arriba, un fracaso. ¿Cómo le llaman esto aquí? La pista Barraquí. ¿El nombre es suyo? Mi nombre es Loli. Ok.